Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal Hoy de nuevo os traeré un plan de coaster Y bueno, la última la dejamos aquí, sí que es verdad que a algunos os ha gustado Vale, y otros no Vale, yo os entiendo a los que no Pero es que lo dejaremos así, vale, para cuando hagamos más partes del parque Digamos, madre mía, y esto fue lo primero que hicimos Así que, bueno Hoy me gustaría centrarme en este cuadradito de aquí, vale Porque me gustaría poner otra atracción y tiendecitas Vale, muchos de vosotros me habéis dicho que deje cosas que vienen por aquí A ver si me explico Como decoración, vale, que la ponga Que ponga también, por ejemplo, que yo que sé Vamos a poner uno cualquiera No hay ninguno que me guste Bueno, de tiendas, por ejemplo Esta, pues que pongamos esta No es una entrada No, a ver, que más, yo que sé Esta, pues que ponga esta Y muchas cosas así Entonces, me gusta Me gusta que penséis así Y sobre todo me gusta esta parte En plan de... Que esto es la parte de la selva Entonces, me gustaría poner esto Si yo pongo esto Esto ya es curiosidad mía, eh Yo puedo hacer... Entrada al parque Entrada al parque Vale, dinero Cero, cero, cero Vale Esto, esto me gusta más Vale, porque yo ahora cogeré Y las uniré Entonces Me está descargando unas cuantas cosas Y no las voy a encontrar Dios O sea Alguien le pide un tiro A ver Eh, vamos a echar un vistazo A nuestro vendedor Ah, no Espera Que este está aquí Pero Vale Tenemos 210 personas Esto cada dos por tres Se está llenando Vale Tenemos que poner papeleras Me lo habéis dicho Pero vamos a contratar a personal Personal Vale Vamos a contratar a este Vale Que este Lo pongamos por aquí Pero vamos a ponerle un compañero Para que no esté tan triste Al pobre hombre Por favor Vale Madre mía Como está esto Por favor Hacer el favor de limpiar, eh A ver Que más Vamos a añadir Un mecánico Vamos a empezar a añadir ya un mecánico Aunque ahora mismo no es necesar Perdonad Que me ahogo No es necesario Pero vamos a poner Vamos a añadir uno Y sobre todo Como no Vamos a añadir A este buen hombre Que entretenga a la gente Entretén He dicho que entretengas Maldita sea Porque eres morado O sea Que te ha pasado Lista de trabajo Tiempo Bueno Ya lo Ya lo iremos Gestionando de alguna manera Luego Vamos a ver Eh Que más Que más Que más Por aquí Esto ya está Vale Ah sí Lo dejamos aquí La última vez Os acordáis Que dije Esto lo voy a hacer Porque tengo una idea Entonces Vamos a poner a prueba Esa idea Que de hecho La acabo de ver Hecha Mi idea era Esto más o menos Y que más Tema de árboles Esperad Esperad Vamos a poner esto A ver Barquito Barquito No queremos marquitos Esto de casa De brujas Madre mía A ver Me raya La canción Como me raya La canción Me raya Mucho Y no encuentro Nada Pues nada Ah bueno En edificios Puede ser Decoración Eh Pues va a ser que no ¿Dónde está el barco? Si en principio Está en decoración Aquí A ver Un momentito Vamos a hacer esto Así más grande Pues no lo encuentro A lo mejor lo habéis visto vosotros Pero yo Os lo digo Que no lo encuentro Porque no lo encuentro Seguro que lo estáis viendo Y me estáis gritando Ahí en la pantalla Bueno Vamos a utilizar Las rocas Por lo menos Así Eso es Esto por aquí Ahora ¿Por qué se ha puesto esto así? Vale A ver Vamos a poner más roquita Eso es Madre mía Qué bonita Aunque me gusta más De este estilo Para la zona Que Para la zona Que estoy haciendo Vale Vamos a poner Esta Quería simular Una pequeñita Playa Vale Vale Pero A ver Que tal Sale Luego podría Colocar De estas Eso es Dios Que se hunde Esto Vale Vamos a poner Una grande Una grande A ver Una Esta Sí Vale Yo creo que eso No lo quiero cargar Mucho de piedras Y sí que me gustaría Poner plantitas De estas plantitas Así A ver Antes la he visto Eran Eran Estas Sí Un poquito Estas Vale Ahora vamos a poner Palmeritas Porque aquí Sí que hay que poner Palmeras A ver Esta ¿Esto qué es? Vale Esto es en plan De que Está llegando El La zona Del pirata Vale Y vamos a empezar A decorar Un poquito Con palmeras Hostia Esto es para Un día Un día La pondremos Así Vale Y aquí Pondremos Más piedrecitas Tiedras Tiedras Tío Tío Rocas Estas Enormes Estas ¿Ves? Tío Tío Rocas Así Eso es Dios Qué alegría Cuando sacaba La 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 Atracción De verdad Pego un suspiro Yo mismo Gran Dios Por fin A ver Vamos a cambiar Al son Las rocas Vale Vale Lo suyo sería Llenar un poquito Todo esto Pero no pasa nada Luego Aquí Esto Chaval Te cojo Otra Eso es Así A ver Claro Mi idea es Que dé la sensación De que esté flotando ¿No? Pero si no De la sensación Vale A ver No Espera Leñe Así Otra vez La musiquita No Lo bajamos Ala Así se queda Porque no quiero Hacerlo más Vale También vi A ver ¿Cómo era? Espera Que no estoy En el lugar Indicado A ver Tiene que estar aquí Sí o sí Lo que yo vi ¿Eh? Y diréis ¿Y qué visteis? Y yo Un momentito Aquí estaba Aquí estaba ¿Veis? Vamos a ver Que sí que estaba aquí Ahora entonces Lo congelo Lo traigo por aquí Vale 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 Ahora cojo este Le doy el control D Copio otra de aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una superficie plana Lo bajamos Estupendo Vale Más o menos Esta parte Ya la tenemos Hecha Bueno Aquí podríamos Poner unos cuantos Árboles Para disimular El tema este Vale Aquí Tenemos para O sea Es que aquí Quedaría un poquito Eso es No Es que estas no No pegan aquí Y esto menos Pero como forma parte De esta parte Pues Lo perdonaremos No Pero esta parte O sea Esto es súper chulo O sea Palmeras Por favor Vale Vale Me gusta Como está quedando Esto Chicos Ya digo Que se pueden Ir cambiando Más adelante Entonces Vamos a poner Una atracción Una atracción De estas Que a mi me gusten Las del barco Pirata Las ponemos Más adelante A ver Como lo hacemos Tío Son grandísimas Es que una noria Aquí Si O sea Si estaría bien Pero no es lo que quiero Entonces Hombre La verdad es que Me gusta la idea De que esté Pegada aquí Entonces Si podemos Poner No Sky no A ver Vamos a ver Si podemos Poner algo Por aquí Esto Esto Me gusta Esto Si que me gusta Y mucho A ver La pondremos Aquí Vale Esto no se lo que es Pero bueno Colocar una entrada Esto lo ponemos por aquí Colocar una salida Esto lo colocaremos Por aquí Vale Vamos a ponerme Muy chico Bueno si Vamos a poner No Espera Eso es Si que dé una vueltecita Pero Yo lo que quiero Es una barandilla Eso es ¿Veis? A ver Que más La salida La salida Es muy importante Entonces Yo creo que aquí Ya está bien Esto Entonces Lo que si que vamos a hacer Es Esto Vamos a darle A probar Tenemos 6 notificaciones Hay mucha basura En el parque Vale vale Esto lo haremos Más adelante Ahora Sé que os gusta mucho Que gestione El parque Y eso Vale Pero Al final Me voy a coger cariño A mi creación Vale Vamos a Y yo puedo Eso es A ver si me deja No 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 Que hace logo Vamos a Yo estoy A Así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, en el siguiente episodio, vale, lo digo ya para aquellos que haremos un... una montaña rusa. ¿Estos están bien hechos? Sí, sí, están bien hechos. Bueno, nada, pondremos uno más ahí. Ya que lo he encontrado, pues... Yo quiero algo para hacer. No, esto me lo reservo para más adelante. Estos están los pies de centrales. Ahora mismo no se me ocurre nada, pero bueno... Lo dejaremos así y ya veremos a ver qué tal. No, un momentito chicos, voy a arreglar esto y ya la volvemos. No, un momentito chicos. No, un momentito chicos. Gracias por ver el video. 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 Vale, y... ¿Qué más, qué más, qué más? Esto no se lo ve. A ver, qué más... Hombre, esto estaría bien, pero no. A ver, a ver... No... No... Eh... Eh... Quiero probar... Quiero probar una cosa. Y es... A ver... A ver... A ver si me deja... Cambiar... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Un tío... Hombre, por lo menos... Hombre, por lo menos... ¿Qué pasa... ¿Qué pasa? Hombre, por lo menos... Hombre, por lo menos... Hombre, por lo menos... Un tío... Así que... Vale... ¿Qué os parece, chicos? No sé Me gusta, me gusta como está quedando No sé cuánto llevo De vídeo Pero creo que lo vamos a dejar por aquí Porque llevo como unas 3 horas jugando Vale, así que lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Si que es verdad que haremos Una montañita rusa Si puede ser, ya miraré a ver Así que nada chicos Lo dejamos hasta el siguiente episodio Adiós